Le damos cabida a la parte musical del alma y la voz del pueblo Pégate y Gana con el Pachamigo en este sábado 31 La presencia artística de la Jamesy y Jordan Viene a cantarle a la juventud, adelante La chamaquita es un problema, ya ustedes lo saben La mamá de la movie La chamaquita es un problema y es porque le tienen tema Dema, 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 dema La chamaquita es un problema y es porque le tienen tema Dema, 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 dema La chamaquita es un problema y es porque le tienen tema Dema, 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 dema La chamaquita es un problema y es porque le tienen tema Dema, 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 dema Dema, 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 dema Y no te bajas ni la baba a tu vida y traga lenta. Como quieras soy tu paraza rosa Me voy a burlar Me voy a dueñar esta vaina Me dio pa ti, pues Déja de criticar La chamaquita es un problema Y es porque le tienen tema Dima, 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 d Me levanto por la mañana, ay, me siento y me rigo acaricada Me criticas y no tienes nada ahí, ahora ya quieres ser mi pana La chamaquita es un problema y a tu jebo lo de crema Y yo no tengo la culpa que tú critiques de pena Mírame a la cara cuál es tu maldita demo, 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 demo Con tu lado buena loca pa' no muertarte la lengua, lengua, lengua La chamaquita es un problema y es porque le tienen tema Dema, 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 dema La chamaquita es un problema y es porque le tienen tema Dema, 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 dema La chamaquita es un problema y es porque le tienen tema Dema, 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 dema La chamaquita es un problema y es porque le tienen tema Dema, 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 dema Esparo Oye bien, escucha bien La Young Cy Yo fui fuera, pero no veo nada Me suenan los cri Yo fui fuera Cuando yo me muera, me muera, no quiero novena, novena, que suene lo free, en vez de la rezadera. Cuando yo me muera, me muera, no quiero novena, novena, que suene lo free, en vez de la rezadera. Que sobre la weed, champaña y que beban, que prendan los bares, que olviden la vela. Cuando yo me muera, me muera, no quiero novena, que suene lo free, en vez de la rezadera. Que sobre la weed, champaña y que beban, que prendan los bares, que olviden la vela. Que mis mujeres se pongan contentas, se vitan igual y que muestren la treta. Que mi velorio parezca una fiesta, que me recuerden tal y como era. Vamos en la nueva era, y si no te gusta, que des en su paz y que viva la criticadera. Se hablaron de Cristo y de mí que me queda, todos mi enemigo lo quiero en la acera. Yo sé que mi muerte mucho la celebran, me desea ter mal, sus tiempos se acercan. Mujeres que se me dirán, siete bajó metros de tierra, la voy a torturar. Por muchas de las veces que de mí hablan, ropa que le preto la tienen quemar. No se la voy a dejar, encima se la voy a quemar y a su marido lo voy a navegar. Antes de morir, me voy a dar de que hablar. Cuando yo me muera, me muera, no quiero novena, novena, que suene lo free, en vez de la rezadera. Cuando yo me muera, me muera, no quiero novena, novena, que suene lo free, en vez de la rezadera. Que sobre la Wii, champaña y que beban, que perna lo bate, yo olvido la vela. Que sobre la Wii, champaña y que beban, que perna lo bate, yo olvido la vela. La Jensi Jordan, Anamu, récord, DJ City, produciendo lo más duro. Me quité, no hay payola para nadie ahora mismo, esto es mi velorio. Yo lo he mudísimo, yo lo he mudado. La presencia de la Jensi Jordan está en vivo en este gran homenaje a Don Johnny Ventura. Suéltalo, meta. Suéltalo, para acá. Piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. El Pachá se goza mucho más. Con muchos votos todos todos. El Pachá se goza mucho más. El Pachá se goza mucho más. Y sus cámaras son los que más. El sábado, la tarjetita. Sí, la buena música. Si lo que quieres es... Un gran hombre, pel. El sábado por la tarde. Si tú quisieras gozar. No hay ninguna alternativa. Ya, o si canto hace el sol, yo me vuelvo un astronauta y enseguida te lo doy. Yo me vuelvo un astronauta y enseguida te lo doy. Porque tú me gustas tanto que solo de... 30 años de talento, 30 años de borbotones de alegría, 30 años de cariño de la gente, 30 años de tesón, 30 años alegrando al mundo y diciéndole que tú eres el Pachá. Felicidades. 30 años de talento, 30 años de borbotones de alegría, 30 años de cariño de la gente, 30 años de tesón, 30 años de tesón, 30 años de tesón. Bendiciones para ti también, en verdad, te vemos muy adolorido con este caso. Espero que Dios lo tenga en su gloria y que, nada, la vida sigue y yo sé que Dios lo tenga en un buen lugar porque ese hombre, leyenda, en verdad. Lo escuché desde que era niña y hoy ha partido. Que Dios lo tenga en un buen lugar y de verdad, ha sido un encanto estar aquí compartiendo con el Pachá. Todos ustedes, todos ustedes. Todos ustedes. Gracias. Gracias, Jensi. Y rápidamente, ¿dónde podemos encontrar tu música en las diferentes plataformas digitales y redes sociales? Rápidamente. Bueno, en mi canal de YouTube tengo un estreno que se llama Cuando me muera, ese que acabé de... Este que acabé de cantar aquí. ¿Qué me dice? Bueno, en mi canal de YouTube están todas mis canciones, toda la plataforma digital. ¿Qué me dice? Y veo que ellos me están haciendo una seña rara. ¿Qué pasa? Tienes que aprender que lo que tú no entiendas hoy lo entenderás después. Detrás de esas cámaras se puede estar acabando el mundo. Enfócate en lo tuyo. Redes sociales. Mátense ahí. Redes sociales. Entonces, máten. Mire, eso sale claro. Instagram, la gente de la 69, rayita abajo. Y bendiciones para todos ustedes. Bueno, Pachá, yo como vi que ellos me están haciendo seña, yo... ¿Cómo entiendes? Suelta, no le dé cabida a nada negativo. A mí me puedo hacer toda la seña que quieren, el control lo tengo yo. Muchas bendiciones. Gracias, Mente Oscura, por darme este regalo. De tenerte presente en un gran homenaje a Don Johnny Ventura. Esa era Johnny Ventura, que amaba a la juventud y a la nueva generación. Gracias a la J.C. Jordan. Muchas bendiciones.